Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente a su canal. Gracias por suscribirse. Yo soy Lisandro Torres, periodista de República Dominicana. Continúa la epidemia de violencia que azota República Dominicana, cobrando las vidas de jovencitos, prácticamente niños. Ahora le tocó la desdicha a un chico de apenas 18 añitos, llamado Franklin Jiménez, hijo de la Instagramer Esther Jiménez, quien en 2011 fue rociada con ácido del diablo y ahora le toca vivir otra dura situación, otro duro golpe de la vida al perder a su hijo. Su hijo falleció luego de que un desaprensivo le ocasionara una herida de arma blanca, le diera una estocada. Entonces de esa forma perdió la vida en el sector Parmarito de Bonao. Al delincuente le llaman Baraja. El cuerpo sin vida se encontraba hace unas horas en la morgue del hospital de Bonao para ser entregado luego del proceso correspondiente a los familiares. A continuación les vamos a compartir las palabras de la madre de Franklin Jiménez, de apenas 18 años, quien perdió la vida de una manera tan sangrienta. La madre no puede ni siquiera hablar. Ha recibido varios golpes de la vida porque en 2011 ella fue rociada como dijimos en principio con ácido del diablo. Luego ella perdió a su madre porque la madre no aguantó verla así desfigurada y en mal estado y el dolor terminó quitándole la vida a la madre y ahora ella pierde un hijo. ¡Wow! ¿Cuántas pruebas ha tenido esta joven madre que pasar? Esther Jiménez ahora pierde a su hijo Franklin Jiménez a manos de un desaprensivo al que le apodan Baraja en Palmarito Bonao. Dice ella que ahora ella entiende por qué su madre murió cuando a ella le rociaron el ácido. Dice ella que ahora el perder un hijo sabe el dolor indescriptible que se vive como madre cuando se ve a un hijo en mal estado o éste pierde la vida. ¡Qué pena! Escuchemos. Buenos días mi gente. En mi vida nunca pensé experimentar un dolor tan fuerte como el que tengo. Mi corazón se partió. Se fue un pedazo de mí. Es un dolor tan grande. Pero aún así sé que Dios tiene el control. No aguanto mi ojito de tanto llorar. No sé. Oren para que Dios me dé consuelo porque la verdad no sé. Quisiera que me pellizcaran y que esto no sea verdad. Mi hijo que ha sufrido tanto. Mi hijo que ha sufrido tanto. Yo entiendo que ella está descansando en el Señor. Pero es algo que duele en lo más profundo de mi corazón. En este momento entiendo por qué mi madre no resistió a verme así como yo estaba y se murió porque es un dolor muy grande. es un dolor que no no, no, no tiene explicación de tanto que duele señores. Oren para que el Señor me dé conformidad porque soy una mujer de fe pero este dolor me invade demasiado. Siento demasiado dolor. Quisiera que me pellizcaran y que fuera un sueño.